Saltillo FC se prepara para su siguiente compromiso luego de una semana de descanso que sirvió como mini pretemporada para cerrar la primera vuelta ante los líderes del sector uno en la Serie A. Este viernes a las ocho de la noche llega al estadio olímpico Reynosa Fútbol Club. Francisco Gamboa sabe que de locales es sí o sí sacar los tres puntos. Sabemos que tiene jugadores que vienen a la alza igual que los que tenemos nosotros. Sabemos que tienen un fútbol que les ha dado por momentos el manejo de los partidos. Entonces nosotros sabemos que vamos a enfrentar un rival muy complicado que tanto de local como de visita ha hecho partidos muy inteligentes. Bien metidos, bien concentrados y ya apuntando a lo que es Reynosa. Sabemos que es un rival que siendo local nosotros tenemos que ganar. Más allá del rival Jimmy, más allá de quien venga, bueno, con todo respeto, pero tenemos que ganar ese partido siendo locales. El conjunto saltillense dio de baja a par de jugadores, Gastón del Castillo y Ulises Tavares, y llegaron al menos tres jugadores a probarse. Ellos son Sebastián Chinchabel, el ex mediocampista procedente de Gómez Palacio, otro más, Fernando Villalpaldo, delantero de Zacatecas, y también está Emilio Morales, lateral regiomontano, que busca un lugar en el club. El siguiente rival es Reynosa, equipo que marcha en la cuarta posición con 23 unidades, y esto se conoce de ellos. Tenemos varios partidos de Reynosa, todavía el día de ayer lo vimos un poquito contra Zacatecas antes del entrenamiento que tuvimos nosotros en el lunes premier, y bueno, sabemos lo que son, los enfrentamos en la pretemporada, fueron de los pocos equipos que enfrentamos de la división, entonces sabemos que tienen jugadoras muy interesantes, un delantero colombiano que va de goleador, sabemos que tiene cualidades interesantes, pero bueno, a fin de cuentas es enfrentarte al tú por tú, su trabajo táctico contra el nuestro, y tratar de sacar la mejor partida para nosotros. Con imágenes e información, para RCG Deportes, Jimmy Morales.